Raúl Jiménez continúa encendido en la Premier League. El mexicano anotó en el Wolverhampton BS Watford y llegó a 13 goles en la campaña, igualando la cifra conseguida por su compatriota Javier Hernández en su temporada de debut en Inglaterra, 2010-11. El delantero de los Wolves llevaba cinco partidos sin celebrar un gol en la Premier. Ante el Watford aprovechó un buen centro de Diogo J para marcar de cabeza el límite del fuera de lugar. El ahora futbolista del West Hamunitet marcó sus 13 dianas en 27 apariciones, 1486 minutos, con los Red Devils, es decir un gol cada dos encuentros. Por su parte, Raúl Jiménez alcanzó esa cifra en su partido número 36 en la Premier. Hay que tener en cuenta que el atacante no se perdió ningún partido con los Wolves. A Raúl le restan dos partidos para convertirse en el mexicano con la mejor temporada de debut en la Premier League.